Hola, buenos días. Alcaldes, concejales y amigos todos. Parece que el tiempo no pasa, pero sí que pasa rápido. Tal día como hoy, porque era 13 de junio, hoy es 11, pero era el mismo año como alcalde. Muchas gracias y paso la palabra a Ismael Sanzfán, presidente de la cooperativa. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme a esta feria, la verdad es que tiene todos los condicionantes para ser un éxito y convertirse durante este fin de semana en el epicentro de la actividad de nuestra provincia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.